La tenemesista boricua Adriana Díaz ha hecho historia hoy al pasar a la ronda de 16 en París, Francia, en los Juegos Olímpicos. Adriana resultó vencedora en su partido frente a la estadounidense Amy Wan en la ronda de los 32. Y por primera vez pasa a los mejores 16 del torneo olímpico. El partido concluyó 4-2, perdió los dos primeros set, 9-11, 11-7, pero ganó los demás 12-10, 14-12, 11-8 y 11-7. El partido comenzó reñido con un primer parcial donde Wan, de Estados Unidos, la número 38 del mundo, logra una racha de 6 hasta vencer a Díaz 11-9, llevándose el primer punto 1-0 a favor de Wan, mientras que en el segundo parcial fue similar para Díaz, quien no pudo contener la ofensiva de Wan. La estadounidense dominó 11-7 para obtener ventaja de 2-0 en el partido. Un reñido tercer parcial se vivió con un buen comienzo para Wan, quien comenzó 3-0, pero Díaz logró remontar para tomar ventaja. Y con oportunidad de 3 game points, hasta finalmente ganar 12-10 y llevarse su primer punto del encuentro 2-1 a favor de Wan. Wan comenzó el cuarto parcial con ventaja 6-2 frente a Díaz, pero varias jugadas a favor de la puertorriqueña aportaron el marcador 7-7. Posteriormente, la boricua tomó ventaja que llegó a ser 10-8, pero Wan volvió a empatar el partido. Ambas tuvieron varios intercambios que llevaron el marcador 14-12 a favor de la boricua en el empate 2-2 del partido. Y así, lo demás es historia. Señoras y señores, en un partido ganado 4-2, con 4 parciales corridos, ganados por la boricua Adriana Díaz. Enhorabuena para nuestra boricua Adriana Díaz. Según nos reporta el periódico Metro, gracias a ustedes por estar siempre con nosotros. Estas son tus noticias hoy. Los dijo Junior. ¡Suscríbete al canal!